¿Qué crees que es lo que quieren? Yo no sé que temen al Dios que habita en estas tierras. Pedrito se miraba devastado, Don Diego. Parece que es homicidio y su muerte y la mía que quiera subir a esta montaña. Os lo había dicho y también se lo había dicho a Cortés.